2 de febrero particular, porque bueno, por esta pandemia mundial que estamos viviendo, toda la humanidad hoy tiene esta realidad de determinados controles y prevención, que bueno, la tenemos que respetar, por eso bueno, buscamos el aislamiento, el distanciamiento, la protección y evitamos las grandes concentraciones, pero de todas maneras no podíamos pasar por alto un cumpleaños más de la ciudad de resistencia, nos encontramos aquí en la Plaza 25 de Mayo, en la tradicional Loba Romana, donde bueno, toda la comunidad de inmigrantes, fundamentalmente italianos, vienen a recordar, digamos, los inicios de la construcción de esta ciudad, por parte de vecinos y vecinas que llegaron desde Europa, precisamente desde Italia, la verdad que estamos muy contentos y esperamos poder continuar con esta acción permanente de recordar a la ciudad de resistencia, de recordar a nuestros inmigrantes, a nuestros pioneros, a los que hicieron esta ciudad, que la verdad que la hicieron con mucho esfuerzo, con mucho cariño y con mucho amor, y esperemos que muy pronto podamos superar esta instancia del COVID que nos permita festejar como se merece resistencia y todos aquellos que la construyeron con mucho esfuerzo ya en un siglo y medio casi de día.